Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. No acostumbro a hablar mucho de series en el canal, pero a la vista de falta de estrenos de películas en las salas de cine o en las plataformas de streaming, ¿por qué no hablar de una serie y por qué no hacerlo sobre The Mandalorian? Esta serie del universo Star Wars que está en Disney Plus y que recientemente ha estrenado su segunda temporada y en este vídeo voy a comentar precisamente los dos primeros episodios de esta nueva temporada de Mandalorian y ojo, que lo voy a hacer con spoilers, por lo tanto, si no queréis, si queréis mirar la serie y no habéis visto ninguno de los dos capítulos y no queréis informaros de según qué cosas, pues no miréis el vídeo. A mí The Mandalorian me fascinó desde el primer momento y eso que no acostumbro mirar series, pero esta me enganchó desde el primer episodio, no sé por qué, sí porque soy muy fan de Star Wars seguramente. Creo que esta serie creada por Jon Fabriou tiene una esencia 100% Star Wars, tiene mucha aventura, mucha adrenalina, mucha acción también, que es lo que a mí me gusta en las películas, en definitiva. Y sobre todo podríamos catalogar a The Mandalorian como un western espacial. Y además esta serie, que se desarrolla cinco años más tarde de los acontecimientos del retorno del Jedi, pues tiene muchos easter eggs de muchas de las películas, sobre todo de la trilogía original de Star Wars, como pueden ser planetas, lugares, objetos o personajes que ya hemos visto antes. Y como gran fan de Star Wars que soy, creo que The Mandalorian recupera mucho este espíritu que pudimos ver en la trilogía original y para mí, en mi opinión, es mejor que la nueva trilogía de películas que ha sacado Disney y también que gran parte de las pecuelas, porque no sé, tiene un algo especial que muchas de las películas de Star Wars no tienen. No sé si es el personaje principal, la temática, pero tiene un algo que a mí me fascina, me fascinó desde el primer momento. Bueno, y la trama de la serie es que este mandaloriano tiene que devolver a un niño, el Baby Yoda, que ya todos seguramente habéis visto, lo tiene que devolver a su planeta natal, a su planeta de origen, busca ayuda, pero en general toda la galaxia está en su búsqueda para capturarlo. Así que tiene que superar muchísimos obstáculos para que este niño no sea secuestrado, se lo lleven a otra parte, porque su objetivo es devolverle a su planeta natal. Y es curiosa esa química que tienen el mandaloriano y Baby Yoda, porque son muy diferentes en carácter, pero forman una pareja muy entrañable. Y hablando un poco más de este inicio de segunda temporada, tengo que decir que con menos de una hora del primer episodio, que el primer episodio creo que dura 55 minutos por ahí, pues consiguieron captar toda mi atención por la resta, por lo que resta de temporada, porque es un primer episodio muy épico, muy brutal, con muchos easter eggs de toda la franquicia, más de la trilogía original de Star Wars, y ya me consiguieron abducir para que me metiese de lleno dentro de la trama. No sé si por qué la trama de este primer episodio se desarrolla en Tatooine, he dicho ya que contenía spoilers este comentario, o sea que cuidado con eso. Pero toda la aventura que viven en el primer episodio me fascinó muchísimo. También todo lo que aparece, que ya hemos visto antes en películas de Star Wars, sale en un momento dado, sale como se explota la segunda estrella de la muerte, aparecen los Jawas, los Tusken, que son muy importantes en este episodio, porque ayudan al mandaloriano y a este pueblo a matar a este supermonstruo que los tiene atormentados. Y luego también pudimos ver la armadura de Boba Fett en este personaje de Cobbant, que le pide a Mandaloriano que mate a este monstruo y a cambio le da la armadura de Boba Fett. Después de unos acontecimientos brutales de mucha acción, mucha épica, mucha adrenalina, creo que en todo el capítulo no hay un momento que digas, uff, que me aburro, porque en todos los momentos pasan cosas muy interesantes, también tiene unos diálogos muy intensos, aunque el diálogo no sea lo primordial en este tipo de series o en este tipo de capítulos, porque en este capítulo prevalece mucho más la acción que los diálogos, pues tiene diálogos también muy interesantes, pues cuando el mandaloriano consigue por fin derrotar a este monstruo, pues Cobbfell le da toda la armadura de Boba Fett. Y además cuando se va podemos ver cómo conduce este tipo de moto del desierto que también condució Anakin en su día en el ataque de los clones, pues cuando desaparece el mandaloriano y cuando decimos, bueno, se termina el episodio con los dos soles de Tatooine, pues aparece un personaje que cuando se da la vuelta, vemos que es el actor Temuera Morrison, que para quien no lo sepa, interpretó a Jango Fett en el ataque de los clones, el comandante Cody en la venganza de los Sith, y por lo tanto es Boba Fett, que vamos a ver cómo sobrevivió después de que cayera en el foso de Sharlacc, en el retorno del Jedi, pero yo creo que será un personaje que le querrán dar una gran importancia en el universo Star Wars, si no es en The Mandalorian, será en otra serie, porque creo, para mi gusto, en la trilogía original, Boba Fett es un personaje muy desaprovechado. Y a ver si aquí aprovechan un poco más este personaje, que ya pudimos ver que ya no utiliza la armadura típica de estos cazarrecompensas, digamos, y también lo pudimos ver en plan ermitaño, allí en Tatooine, recordemos que hace cinco años que se lo comió el Sharlacc, que sobrevivió inexplicablemente, nos lo tendrán que explicar en The Mandalorian, o en otra serie, un spin-off de Boba Fett, o algo, porque en el segundo episodio Boba Fett no sale, o sea, nos presentaron en el final del primer episodio a Boba Fett, pam, lo tienes aquí, te regalo este último plano de Boba Fett, pero en el segundo episodio, cuando tú le esperas que salga un poco más, pues, adiós Boba Fett. Y en cuanto al segundo episodio, para mí baja un poquito el nivel, es un poco más flojo que el primero, porque cuando se van de Tatooine, es cierto que no dura tanto, dura 40 minutos, cuando se marchan de Tatooine, pierde un poco este espíritu western, baja un poco, pasa otra cosa, es cierto, con la persecución en el espacio, con la sala X, y todo esto también recupera un poco las naves de la trilogía original de Star Wars, y luego se van a este planeta helado muy parecido a Hoth, no sabemos qué planeta es, se pasan del calor de Tatooine al frío de este nuevo planeta helado, que al final sí consiguen salir, pero a duras penas con la nave ya muy mal, y a ver, ¿a dónde llegan ahora? Pero sí que es cierto que este segundo episodio a mí no me ha gustado tanto, hay demasiado, para mi gusto, demasiado humor, con todo esto de los huevos que se come Baby Yoda, que sí que es un personaje muy adorable, pero en este, todo el humor que hay, para mí es demasiado, la rana esta, el personaje rana, no me ha terminado de gustar, tiene sus cositas, pero no la relación en este sentido entre Mandaloriano y Baby Yoda, pues sí, sí, me sigue gustando en este episodio, en este episodio podemos ver más el padre que está hecho el Mandaloriano, porque trata como si fuera un hijo a Baby Yoda, pero en general la temática no me ha gustado, el episodio, salvo el último tramo con todo esto de las arañas, me recordó un poco a Harry Potter y la Cámara Secreta, cuando a Ron y a Harry los persiguen las arañas, me recordó un poco, me recordó un poco a esto, pero la temática para mí falla un poco en este sentido, no vemos el boom que fue el primer episodio, pues no lo tenemos en este, y al final, bueno, tienen la nave muy rota, y se escapan, se van a otro sitio, y a ver dónde llegan con esta nave medio rota. Vamos a ver si el tercer episodio sube un poco más el nivel de este segundo, sube un poco más de fuerza, y conocemos un poco más acerca de los personajes, porque no sabemos aún, porque Baby Yoda tiene esta conexión con la fuerza. Bueno, y con este vídeo he estrenado una nueva sección en este canal, hablando un poco de series, no veo muchas series, pero sí que esta de The Mandalorian me fascina, me gusta mucho, y os pido a ver, a vosotros os gustaría que comentase más acerca de The Mandalorian, no sé, dejad aquí abajo en los comentarios, por ejemplo, si queréis que comente cada episodio, si cada dos, si queréis que haga un comentario, de lo que me ha parecido, la segunda temporada, cuando termine, creo que en diciembre, pues dejadlo aquí abajo, me gustaría saber, si os ha gustado, si no queréis que hable nunca más de series, que también puede ser, pues dejadle, y también me gustaría que dejéis, vuestra opinión acerca de The Mandalorian, y así poder saber, qué opináis vosotros, de esta serie, del universo de Star Wars, y ya sabéis, si os ha gustado esta opinión, con spoilers, de los dos primeros episodios, de The Mandalorian, de la segunda temporada, no dudéis en darle a like, y sobre todo, darle a like también, si queréis más vídeos, acerca de The Mandalorian, y ya sabéis también, si no estáis suscritos, a mi canal, a Cámara y Acción, y os gustan mis opiniones, mis críticas, también, opiniones y críticas de series, ojo, no dudéis tampoco, en suscribiros, nosotros, nos vemos, muy pronto, salud, y CINEMA!